¡Es razón! ¡Es razón! ¡No nos vienes, tú vienes! ¡No nos vienes, tú vienes! ¡No nos vienes, no nos vienes! ¡Venga Sanidad, venga las empresas! ¡Venga Sanidad, venga las empresas! ¡Venga Sanidad! ¡Movilízate a estos sinvergüenzas! ¡Cara de los tres, pueblo de Madrid! ¡Cara de los tres! ¡Pública, no se vende, se defiende Sanidad! ¡Pública, defiende Sanidad! ¡Pública, no se vende, se defiende Sanidad! ¡Pública, no se vende, se defiende Sanidad! ¡Pero, pero, pero! ¡Que no queremos! ¡Para su vida! ¡Por Sanidad y la comunicación! ¡Pero, pero, pero! No, 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 no.